Hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo Spartan Ups de Halo 4 Muy bien, voy a probar el episodio 1 y acá hay por capítulos, obviamente Y vamos a ver, este se llama Landgrab Quarry Y acá tengo un suscriptor que se metió de Colón que vamos a ver como nos va A ver, vamos a jugar, les voy a dejar su like, me gusta para más Hace tiempo que no juego Halo 4 y dije bueno voy a grabar los episodios Spartan Ups Y vamos a ver, les voy a dejar su like, me gusta para más Universidad Nacional de San Cosme, dándote una buena educación Para que seas un ladrón A ver No sé que se metete súper bueno, si no funciona, normal A ver Spartan Sarah Palmer, infinito comandante a todas las armadilas, armadilas y fuerzas marinas Puedes relajarse, los Spartans están aquí Spartan Miller a Castel de Fireteam, Majestic, Domino, Ivy y Crimson Sendiendo coordenadas para tus opciones ahora Crimson, voy a ser tu contador para hoy Crimson, nos vamos a dejar atrás de los enemigos para darme una mano Los más estilos, Busca, elinto con todas las armadilas y a todos los encerciliados We leave, vamos a ver Muy bien, vamos a ir, ya Total que decirme de la cона, vamos a estar Trent de Firemana, Fabio ahora no me acuerdo muy bien no me acuerdo muy bien vamos vamos dispara negro como hierro estuvo ahí espera 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 escucha tu mierda destruyela muy bien ser colombo no importa rosa rosa vamos para allá no cuidado 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 destruye colega destruye ahí perfecto acá hay otro más guarda 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 estoy manejando esperense vean a ver muy bien muy bien muy bien bien le dio la vuelta del auto Un más, entonces puedes despejarlo por casa. ¡Este es el guitarra! ¡Fartachán! ¿Cómo cambio de... ¡No! ¡Ahí está empachando! ¡Madre! 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 ¡Dale! ¡Pero maneja! ¡Madre! ¡No maneja nada! ¡Madre! ¡No maneja nada! ¡Mata! 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 ¡Mata a los Zerwings! ¡Ahí está el siguiente objetivo! ¡Ahí está el suscriptor! ¡Mata a los Zerwings! Vamos, se recalcó el arma. Ok, si me acuerdo. ¡Ya está! Objetivo cumplido! ¡Ponestaché de transmisiones eh! ¡Vamos para allá! ¡Ven a dejar su me gusta para más de transmisiones! ¡Con el suscriptador que se llama Paja! Ok... ¡Bien! ¡Qué pasaje de nuevo! ¡Ahí están! ¡Mierda! ¡Unos hijos de puta, men! A ver si hay una salida por acá o algo... A ver, a ver... Para arriba también... ¡No hay que matar, pero también es como honor! ¡Nada mal! ¡Vamos, yo me dedico acá a manejar! ¡Mierda! ¡Mira cuántos soldaditos! ¡Dispara, negro! ¡Bien! 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 ¡Qué madre! ¡Un estributor! ¡Ah! ¡Va a tomar rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen equipo de este pajero eh! ¡Fuera bien eh! ¡Fuera bien eh! ¡Va por acá! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pasa! ¡No hay que matar a estos huevones! ¡Es una misión eh! ¡Vamos! ¡No hay que ir avanzando! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Tran cosas hay que matar huevos! ¡No me vale tanto! ¡Un montón de refuerzos! ¡Mierda estos enanos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Lo destruyó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tumbaron! ¡Oh, oh! ¡Carajo! ¡Esto no me gusta! Ok, son los últimos targets. Estamos con este aún de acá. Bueno, ya maté a uno. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Se puso negro! ¡Puso una bala! ¡No! ¡No lo robó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este c**o se va a romper con el Tami! ¡Joder, verga! ¡Metele bala! ¡Ja, ja! ¡No lo robó! ¡Me quedé! ¡No lo robó! ¡No lo robó! ¡No lo robó! ¡Ya! Muy bien Fin de capítulo Ay, le pasó una merga de zoom, eh Muy bien, vamos a Dejarlo hasta acá Así que, vamos a ver Mira el otro vicioso, huevón Mató a 66, es que él estuvo disparando Acuérdense, yo estuve manejando Universidad Nacional de San Cosme, donde todos tus sueños Serán realidad, serás un ratero y demás Landgraf Puntos para mí, y para él también Pero más para él Estuve haciendo más cosas Y para mí Eso nomás Muy bien Vamos a darle para atrás, muy bien Esta fue la primera misión completada, así que La segunda la haremos, depende de ustedes Así que me despido, Fituxa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos gamers, chau